Vamos a asistir con mucho gusto por varias razones. La primera, porque creemos que es un gobierno de éxito que está tratando de mover a México. Después de un buen tiempo de parálisis, de no reformas, de enfrentamientos entre gobiernos municipales, estatales y federales, hoy tenemos un gobierno que está generando cambio y vamos con mucha atención a escuchar eso. Y vamos también a ver el ejercicio de nueve meses de gobierno, porque también eso tenemos que tener el horizonte, son nueve meses de administración. El presidente Peña ha sido para nosotros un buen acontecimiento, el hecho de que podamos venir, nos reciban, y que además podamos establecer mesas de trabajo y trabajo coordinado. Por eso, en temas como seguridad hemos avanzado muchísimo. Con la cámara de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.